En la cárcel tienes mucho tiempo para pensar, ¿sabes? Es lo único que tienes. Ahora ya puedo contarlo todo porque a mí nadie me ha dado ninguna oportunidad. Yo no le importaba a nadie. Yo sé todo lo que se ha dicho de mí y todo lo que se ha inventado en la tele. Me he tenido que comer toda esa mierda durante más de 20 años y yo no soy ningún monstruo, como dicen por ahí. ¡Tú! ¡Ciéndete la puta mamá! ¿Tío, qué pasa? ¡Así no puedo conducir! Lo único que me consolaba un poco era que tarde o temprano iba a salir y podría contarle la verdad a todo el mundo. Aunque al principio, pues eso, que dudaba un poco de si iba a salir de allí con vida. No, no puedo ocupar una... ¡Tú! Gracias por ver el video.